Voy en un taxi acomodando De melancolía, fuma el día El radio se enciende y no sé qué sucede Nada es igual que los tres Se va, se desvía Siento que Esa música es mía Una runda Sugiere tranquilidad Yo en el taxi soñando Mientras un radio me lleva De una salsa hasta un mambo Yo, yo, yo Y otra vez Las notas me hacen vibrar Con la runda Me voy a un rincón tropical Despacio Me atrapa Me cambia Alegra mi corazón Yo en el taxi Sintiéndome bien De este taxi Me quiero bajar Eso es lo que se encuentra Lecasa Try Te Gracias.